Esta figura jurídica concebida en un origen para las familias de los trabajadores, hoy cada día les resulta más ajena. Son familias de alta capacidad económica las que acuden al patrimonio de familia para salvaguardar sus bienes, ya que cuentan con los recursos para sufrogar los gastos de un abogado y de un notario público. El Código Civil asigna un valor máximo al patrimonio de familia y lo fija en 25.000 UMAS, el monto que puede ascender al patrimonio de esta familia. En contraste con los valores en el mercado inmobiliario, establecer una cuantía resulta disfuncional y prácticamente estéril. La supresión del valor máximo permite actualizar la institución, pues el patrimonio de familia resulta al alcance de todas las familias que encuentran protección jurídica para su hogar. En la iniciativa se propone que además de la vía judicial, se abra la administrativa ante notario público para la constitución del patrimonio de familia, para lo cual es prudente tomar en cuenta la naturaleza jurídica de la institución. En realidad, no hay óbice para que los fedatarios tengan a su cargo la constitución del patrimonio de familia, pues no se dirime ningún derecho o interés en controversia. Cabe mencionar que ningún derecho es absoluto, de modo que armonizando el patrimonio de familia previsto en el artículo 123 constitucional, se establece en el proyecto de decreto que el inmueble correspondiente queda grabado respecto del impuesto de la propiedad raíz por estar este tributo previsto en la propia ley fundamental. De igual modo, el diputado a la voz no encuentra razón para que los inmuebles, los cuales se constituye el patrimonio de familia, soporten servidumbres legales, en razón de que estas afectaciones contribuyen a la mejor convivencia social y finalmente los bienes afectos al patrimonio de familia serán susceptibles de embargo o gravamen hasta en un 50% en cuanto a las deudas por concepto de alimentos que contraiga quien haya sido constituido a través del fideicomiso. Esto en razón de la primacía que los medios de subsistencia de los acreedores alimentarios tienen, en particular para los niños y personas adultas mayores. Finalmente se introduce una nueva modalidad consistente en que los acreedores, en este caso alimentarios, puedan solicitar la constitución del patrimonio de familia respecto del deudor pródigo para evitar que éste dilapide los bienes y dejen el desamparo a quienes tienen el derecho de recibir alimentos. Este documento entiendo ha sido turnado a la Comisión de Justicia y pido obviamente el justo análisis y proceso del mismo. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias.